Pero bien ahí la sacamocos por parte de Jorge Ramos, el Bulldog, 62 libras y media de diferencia. ¿De diferencia? Ah, ¿cuánto usted y yo, licenciado? Igualito, compadre. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Un golpe al plexo solar, según el Bulldog Ramos. A lo mejor nada más dijo... Ni lo vi, compadre, que me lo repitan, por favor. Dicen, ¿por qué me ponen con el gigante? El gigante de Arroyito. Pero impresionante la victoria de Matías Dimondo, cuatro victorias. ¿A quién se parece así, compadre, a un peleador de... No, yo lo tengo que ver otra vez. No lo dudo que haya habido golpe, pero fue demasiado rápido lo que pasó ahí con el matador en contra del Bulldog. Productor estrella, don Víctor Bagué, please. A ver. No, 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 se pegó más bien él con la mano. Se agarró la mano, pero el golpe fue arriba, mira. ¿Dónde? Golpe fantasma. Sí. Mira, 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 la mano izquierda, nada cerca. Ni la derecha tampoco. Oh, men, hasta mal actor es este tipo, ¿sí? Jorge Ramos. ¡Qué rico! ¡Oh, no puede ser! Sí, puede ser. Esto va para los magníficos de Contacto Deportivo, porque ese señor tiene una victoria, cuatro derrotas, el Bulldog Jorge Ramos. No es el otro, ¿sí? Ahora ya son cinco derrotas y no se levanta porque el golpe fue tan contundente que tenemos que ir a una pausa. ¡Ya se levantó! No, 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 no.